Porque la mayor riqueza es tu salud. En CDN Radio presentamos Crónicas de Salud. No poder cantar como expresarte sin palabras, que me envuelvo si no estás, que el tiempo pasa y todo cambia. Hoy lloro de soledad, que el sueño que llevo en el alma, de repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado. Mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos, mi caridad sanará, las herramientas del maestro. Mi alma el reventará, martillo y mano, y mucho fuego, aunque me duela ayudar a conocerlo y a entenderlo. Al taller del maestro vengo, allí el sol se pone. Al taller del maestro vengo, al taller del maestro vengo. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que a mi vez está. Al taller del maestro vengo, al taller del maestro vengo. Y una vida que morirá, si tú no estás aquí conmigo, ¿de qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas? Si el maestro aquí no está, ¿para qué decirte que te amo? Si contigo no quiero estar, al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos, mi caridad sanará, las herramientas del maestro. Mi alma el reventará, martillo en mano, y mucho fuego, aunque me duela ayudar a conocerlo y a entenderlo. Al saber que nada merezco, amar es más que mi pretexto, es una entrega, es un negar. Más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, al taller del maestro vengo, aquí estoy, carpintero. Al taller del maestro vengo, al taller del maestro vengo, aunque me duela, aunque me duela, eso me ayudará. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo, que ayer está. Al taller del maestro vengo, al taller del maestro vengo. Al taller del maestro vengo, al taller del maestro vengo, aunque me duela, eso me ayudará. Es aquella noche fría. Muy buenas tardes, buenas tardes queridos amigos, aquí en CDN Radio 92.5 89.7 para todo el gran Cibao. En su revista de salud crónicas. De salud, hoy como hoy día viernes, un día especial para nosotros, ya llegamos al fin de semana. Pues yo sé que ustedes toda esta semana fueron bien edificados en nuestra revista sobre temas variados de suma importancia. Tratamos temas de cardiología, de conjuntivitis, pero hoy vamos a cerrar con una invitada de honor que tenemos. La licenciada Pichardo, que es una estrella, que es Mayra Pichardo, nuestra querida Mayra. Ustedes seguro lo han oído ya en varias ocasiones en otros programas aquí en esta emisora de CDN Radio. Pero hoy está con nosotros. Y qué tema tan interesante que vamos a tratar hoy. Vamos a tratar los factores psicológicos detrás de un embarazo en adolescente. Fíjense qué tema tan importante. Cualquiera pensaría que en este grupo etario una mujer joven embarazada, llámese mujer embarazada o llámese adolescente, aquel grupo que va de los 10 a 19 años de edad. Eso desde el punto de vista médico. Ahora desde el punto de vista judicial, la adolescencia es de 12 a 18 años. Para nosotros no compete como médico 10 a 19 años. Y eso para nosotros es de sumo interés poder darle la información. Ustedes amigos que tienen en su hogar, jóvenes, adolescentes, tanto hombre como mujer. Es importante que usted ponga esta tarde todo el interés para que usted pueda llevarse las informaciones y quedar muy bien edificado sobre este tema. Y así usted puede hacer un multiplicador de nosotros en su hogar. Y así evitar muchísimas de las grandes complicaciones que surgen producto de un embarazo en adolescente. La falta de un proyecto vital, ausencia de los padres como figuras efectivas y la negación de la sexualidad dentro de la familia son los nuevos factores que influyen en el embarazo en adolescente. Y aunque las tasas hoy ligeramente disminuyen, los expertos advierten que este fenómeno se da con más frecuencia en los sectores medio y altos en la sociedad. Así que muy atentos ustedes para que mantengan nuestra sintonía. Muy buenas tardes, doctora Ligny Valenzuela. Buenas tardes, doctor. Para nosotros es un placer nueva vez estar con nuestros oyentes que son fieles a nosotros. Y cada día nos lo demuestran llamando, haciendo sus preguntas, diciéndonos que están en sintonía. Hoy tenemos también a una persona, como el doctor ya lo ha comentado, especialista en el tema. Es un tema que está en tapete porque recientemente la Cámara de Diputados estaba tratando de programar lo que son las leyes para ver si podíamos disminuir la tasa de casamientos en muchachas adolescentes que están en dolencia en nuestro país. Nosotros ocupamos un lugar importante, tanto como los demás países. Estamos imitando otros países, doctor, como Arabia, Egipto en su tiempo, donde los padres hacían y permitían, hacían truques con sus hijas y permitían que se casara en una edad no adecuada, ni psicológicamente ni biológicamente. Licenciada, ¿cómo está usted? Pues yo estoy muy bien, por la gracia de Dios, y contenta de poder estar aquí y dirigirme a un público tan vasto y pues llevar orientaciones que edifiquen a nuestra familia en este sentido tan, en este tema tan controversial como es el que nos ocupa hoy día. Así es. Así es. Y más como estamos ahora a nivel del Congreso de la República hablando de embarazo de los matrimonios infantiles, y es importante que esta tarde ustedes se mantengan con nosotros para que escuchen a la experta invitada de hoy, a la licenciada Mayra Pichardo, que va a tener todo un desglose de toda la situación desde el punto de vista psicológico, de cómo se afectan nuestras niñas y nuestros niños también, producto de este estado de gravidez. Noticias de Salud Conoce esta innovadora y mínimamente invasiva cirugía de reemplazo de cadera, Florida. Cuando se trata de dolor persistente de la cadera que interfiere con el funcionamiento cotidiano, como caminar, realizar actividades diarias o incluso sentarse cómodamente, la cirugía puede ser necesaria. Ahora, la cirugía para reemplazo de cadera no es procedimiento mayor que solía ser. En el Cleveland Clinic, Florida, es una de las pocas instalaciones que ofrece a los pacientes una cirugía de reemplazo de cadera mínimamente invasiva, denominada anterior directa. Este método permite al cirujano insertar la prótesis de cadera por medio de una pequeña incisión en la parte delantera de la cadera en lugar del lado o la espalda donde el cirujano tiene que cortar a través de los músculos y tendones. Asimismo, el Cleveland Clinic ofrece un cuidado de más alto nivel cuando realiza este procedimiento al usar los avances más recientes en reemplazo de caderas anterior directa. Los cirujanos expertos utilizan fluoroscopía de rayos X y en tiempo real, lo que ayuda a implementar el componente de reemplazo de cadera con mayor y mayor precisión, reduciendo así las complicaciones que pueden resultar del implante desalineados. Nuestro tema central Como tema central, los factores psicológicos detrás del embarazo en adolescente. Les decíamos que tenemos el honor de tener la invitada nuestra, la licenciada Mayra Pichardo. Yo quería comentar, hubo una noticia que dio la vuelta al mundo Mayra, y es importante que tú como especialista en esta área de psicología, seguro que debiste haberla conocido, donde en una secundaria del pueblo de Massachusetts, en los Estados Unidos, un grupo de escolares de 16 años decidió quedar embarazada para cumplir un particular sueño, a su hijo. Criar todas juntas a sus hijos. Diecisiete de ellas lograron el embarazo. El resto, al ver que el resultado no suprueba fueron negativas, entonces quedaron muy tristes y llorosas. Ninguna quiso explicar el porqué buscaban desesperadamente tener un hijo. Fue una compañera de un nivel superior de 18 años, y también madre adolescente, que dio la alerta. Y las niñas querían ser mamás, porque era la única forma de tener a alguien que la amara incondicionalmente. Oía el motivo. Exacto. Que había un componente psicológico. Claro, por eso hoy... Es que siempre lo va a ver. Siempre, ¿verdad que sí? Siempre lo va a ver. Muy buenas tardes, licenciada. Qué bueno tenerla con nosotros. Buenas tardes, gracias. Yo también me siento contenta de poder compartir este espacio con ustedes, y con ese público tan vasto que sabemos que tiene. Así es que, mira, no es de extrañar que sucedan este tipo de eventos tristes. ¿Por qué? Porque, tristemente, la desinformación que hay de padres hacia hijos es muy grande. Porque, tomando las razones que dan estas chicas, y es de tener a alguien que las ama incondicionalmente, eso es un absurdo. Eso es un absurdo porque ni tu hijo te va a amar incondicionalmente. Eso no es verdad. Así es. Eso no es verdad. Si vamos a hablar de incondicional, el único que lo puede hacer es Jesús, y eso es otro tema. Pero incondicionalmente, nadie lo puede hacer porque no hay garantías de que ese hijo te vaya a amar como tú necesitas que él te ame, o como tú esperas. Bien. Entonces, de otro lado, deja ver cuál es el concepto que esas niñas, esas adolescentes recibieron de lo que era un matrimonio. Absolutamente ninguno. Porque un matrimonio no es eso. Embarazarse no es eso. Los hijos no se tienen para eso. Entonces, desde ahí empezamos a ver que hay una ausencia de papá y de mamá en todo el sentido de la palabra. Sabemos que la ausencia efectiva del padre, la figura masculina en una familia, es preponderante y tiene un alcance que las personas no logran realizar de una manera clara. Si lo pudieran visualizar, cuál es el alcance de cómo, hasta dónde pueden llegar mis hijos en función de la relación que yo tengo con ellos, de que su papá tenga con ellos o de que no la tenga, en el caso de padre con hija, pienso que las cosas tomarían un rumbo diferente. Porque eso va a influir inclusive en la elección de pareja que a posteriori esa hija va a ser cuando ella esté en la edad para hacerlo. Es decir, que la presencia de papá va a ser determinante en cuál va a ser el rumbo que la vida de esas hijas va a tener. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es una sociedad demandante, personas que se sienten sumamente presionadas a tener más y más y más donde el factor económico, donde la tenencia ha ocupado los primerísimos lugares, donde ya no importa el precio que se pague, pierdo la familia, pierdo la salud, pero tengo dinero. Lo pierdo todo, pero me hice un nombre. Así es. Y hay quienes se van más lejos, están dispuestos a negociar su libertad y su prestigio. No importa si se pierde en el camino, pero me voy a quedar con mucho dinero. O sea... Valoran más. Exacto. Lo económico. Lo económico que cualquier cosa, ¿verdad? Y entonces esto es triste. Entonces, cuando motivado por la misma presión que estamos viviendo, vemos que papá y mamá están ambos fuera del hogar todo el tiempo. Entonces, ¿quién está dirigiendo? ¿Quién está educando? ¿Quién está orientando a esos hijos, a esas hijas? Están huérfanos. O sea, esta es la generación que llamamos de hijos huérfanos de padres vivos. Y eso es muy triste. Yo creo que una de las descripciones más... Certera. Más certera es el hecho del embarazo en adolescentes, sobre todo en nuestra nación. Resulta que se embarazan las más pobres, se embarazan las de menos nivel académico, como dos factores importantes. Pero hay un componente que ya conocemos, donde hay una cultura de que nuestros hijos, como nosotros, como mi mamá me tuvo a los 16 años, ya yo tengo la autoridad... Para poder hacerlo también. ...y el permiso para hacer lo mismo. Porque así mi abuela tuvo a mi mamá a los 15 años. Pero se está dando, y eso es conocido, que muchos de los padres, de manera consciente, comienzan a la niña a los 12, 13, 14 años, a llevarla a los lugares, a servirle café al señor del barrio, al señor del pueblo... Al que tiene mayor alcance económico. Para que sepa, se está dando, y se está dando eso, y ya nosotros tenemos conocimiento de esa situación. Claro. Y entonces, fíjese a dónde estamos llegando. Ya son los padres que muchas veces... Haciendo truques con sus hijos. A que sus hijos puedan... Ya les la utilidad de que ya están llegando a los 15, 16 años, ya es tiempo de que te vayas de la casa. O ya es tiempo de que puedas tú comenzar a hacer tu vida. O a ser productivo para que empieces a cooperar en el lugar. Exactamente. Porque muchas veces los padres, de alguna manera, están empujando, están presionando, sobre todo a las hembras, para que salgan a buscársela en Buen Dominicano. Así mismo. Y eso es muy triste. Es muy triste porque cuando nosotros vemos que hay un aumento, hay una proliferación de la prostitución infantil, entonces tiene que tener alguna base y alguna razón. ¿Por qué? Porque los niños, como tal, dependen de un adulto. Entonces, si un niño está en la calle o está en actividades, alguien debe de saberlo. Porque cómo llega a los sitios, por ejemplo, y cómo se va a desenvolver si no tiene quien lo esté sustentando para esas actividades. Así es que es triste, es lamentable, pero como ha habido una revolución moral tan grande, el impacto es tan grande, porque nosotros tristemente tenemos que afrontar ser famosos a nivel mundial, no precisamente por cosas positivas como lo es el embarazo en las adolescentes, donde cuál es el futuro. Bueno, somos medallistas de bronce. Exacto. Somos el tercer país del mundo, solo superado por Honduras y Nicaragua. Exacto. Luego estamos nosotros con un 25% de la población. Decía un gran filósofo que los pueblos que se multipliquen a temprana edad tienden a desaparecer, porque los embarazos adolescentes someten a la pobreza, a esa mujer. Promueve la pobreza. Y es una pobreza que se extiende. Fíjese la gravedad de este asunto. Pero yo me pregunto, licenciada Pichardo, nosotros sabemos como médicos cuáles son las alternativas de una joven mujer adolescente embarazada. Lo primero es que esos son eventos que no son planificados ni deseados en su mayoría de los casos. Son de manera accidental. Claro. Y lo hacen porque son personas que desconocen por ignorancia o porque no han tenido la oportunidad de recibir una salud sexual y reproductiva, donde ellas por conocimiento saben en qué momento se pueden o no embarazar, o el joven que está, o la facilidad o la posibilidad que tienen ellas de poder evitarlo a través de cualquier método de planificación. Pero resulta que cuando una mujer joven embarazada termina, lo primero es... Son cuatro las alternativas principales de ella. Lo primero que piensan es, cuando no es de un asunto accidental, es en el aborto. El aborto es inconcebible. El aborto es una de las razones peores que pueden tomar como decisión. Sin embargo, la primera, ¿qué piensan? La segunda, dar el niño en adopción. Un niño intraútero ya están pensando, ¿quién se va a encargar? ¿Por qué? ¿Cómo yo lo hago? Doctor, es que si se da cuenta, una situación le va a llevar a la otra. Así es. O sea, la condición del embarazo lo va a llevar a pensar en el aborto, y lo del aborto lo va a llevar que, o lo da en adopción, o lo va a sacar. ¿Por qué? Porque falta la base. Falta la base. Entonces, ¿por qué se están embarazando? Yo pienso que todo este revuelo, y qué bueno, porque las crisis son buenas, porque hacen aflorar lo que está mal, para entonces poder implementar los correctivos del lugar, con este anteproyecto de ley que gracias a Dios... No cruzó. No cruzó, ¿verdad? La comisión dirigida por el señor Merán, pues fue desestimada, ¿no? Gracias a Dios. Y no hay que decir gracias a Dios, porque yo no sé, de verdad, yo no sé, yo me pongo a pensar como un adulto... Yo no entiendo. ¿Cómo un adulto puede hacer un planteamiento de ese tipo, de abogar ante el congreso de un país, para permitir que los niños, porque son niños... Sí. Porque, mire, la cosa es... Pero, escúchame que le interrumpa un asunto. ¿Cómo los niños se casan con adultos violando la ley 136-03, donde dice que todo aquel niño adolescente que se casa o tiene relaciones con un mayor de 5 años ya es violando la ley que está? Sí, porque... O sea, ellos dentro del congreso mismo mandan a violar la ley. Exacto. Yo no entiendo en qué mente pudo caber un tipo de planteamiento. 5 años es por la diferencia que se considera ya abuso, ¿verdad? Son 5 años. Entonces, si nosotros estamos partiendo, o sea, abogando por este permiso, habrá que, entonces, reestructurar todo lo que es el código del menor. Exactamente. Totalmente. Una cosa no tiene sentido. Y la 136 ley igual también. Vamos a acabar, entonces, con lo que son los menores. Sí, porque si ya estamos dando el permiso para la emancipación. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Vamos a resolver una situación legal por encima de la situación espiritual, moral, biológica. Emocional, psíquica. O sea, son todas las áreas que están comprometidas. Claro que sí. ¿Por qué? Porque el ser humano va por etapas, ¿verdad? Y las etapas no se pueden saltar. No. Bueno, hay gente que lo hace, pero indefectiblemente los procesos que se interrumpen tienden a volver a dónde? A su origen. Al comienzo. Así mismo. No es un punto y seguido. El proceso se cae y hay que volver a empezar. Claro. Nosotros tenemos, hay muchísimas culturas donde se permite el casamiento entre menores. Y hoy en día hay muchísimas instituciones que están luchando por evadirla. Mire, estuve leyendo un libro hermoso donde habla de lo que estaba pasando en Egipto, en el Cairo. E inclusive, mire, están expuestos padres que tienen un nivel económico bajo donde hacen truque con sus hijas para mejorar su condición económica. Claro. Tienen a fulano de tal que es la persona que tiene un poquito más de entrada económica y deciden que su hija se case sin pedirle autorización a esa niña o si ella prefiere casarse con él. Pero tú no te tienes que ir al Cairo. Aquí en nuestros campos los padres regalan a las hijas. Así es. Apenas se forman, ya están aptas. Y eso lo vamos a poner entre comillas pero muy grandes. ¿Aptas para qué? Para que un hombre se la lleve. O sea, eso parte el corazón ver que un hombre, un padre, diga simplemente llévate a mi hija. Sin pedirle autorización a ella. O ella no cuenta. Pero que es que ella es una niña, ella no está en la edad de consentir. Así es. Por eso se habla de abuso. Exactamente. Tú ni siquiera hay que preguntarle a una niña. No, pero el mismo código también establece que todas menores de 15 años embarazadas hasta que se demuestre lo contrario es violación o abuso sexual. Y estamos de acuerdo. Eso está establecido, claro, en República Dominicana. Es por eso que yo no he visto lo más absurdo de establecer un casamiento en menores en nuestro país. Es una cosa que en mi mente no me cabe jamás. Eso es como. Yo tengo niña y yo no entiendo como una hija mía de 12, 13 años. ¿Se case? Yo voy a permitir que se case, pero ¿bajo qué concepto? Eso es como si quisiéramos permitir que las personas que les guste la medicina pues empiezan a ejercerla. Sin concluir los estudios necesarios, sin pasar por la universidad y sin graduarse. Como algo así. Exactamente. Yo creo que desconocen de manera tal aquellas personas que han sometido al Congreso este tipo de ley. Y es la siguiente. Adiós. Y no tenemos nosotros como resultado que la gran mayoría de nuestras niñas son las que mayores se complican en el embarazo pal tipo el perio. Y no es la enfermedad hipertensiva al embarazo la causante de las principales muertes en esas niñas. Exacto. Y tiene un alto porcentaje en adolescentes. Es un factor. Es que mira, ahí están las estadísticas. Y ustedes como médicos podrán aseverar la información de que hay una edad donde el cuerpo está listo de verdad. Biológicamente y psicológicamente. Porque no es simplemente que ya la niña se formó, que desarrolló como se conoce en nuestro ambiente. No, que puede ser a los 12, a los 9, 11. Científicamente se habla entre los 20 y 30 años de edad. Exacto. Yo estuve revisando unas estadísticas y de acuerdo a unos estudios ellos planteaban que la edad ideal eran 32, la ideal. Pero en nuestro país sabemos cómo se manejan esos rangos. Pero indiscutiblemente que antes de los 20 eso es un suicidio. ¿Por qué? Y es lo que yo llamo de jugar a la casita dentro de la casita. Bueno, Mayra, déjame explicarte. Están considerados como embarazos de alto riesgo producto de eso. Lógico. Aló. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas. Yo quiero hacer una preguntita. Sí, cómo no. Haga su pregunta a la licenciada. Ajá. Sí, buenas. Mire, yo tengo una prima que ya está embarazada con 16 años. Y dentro de la familia se ha creado un conflicto por eso. ¿Qué usted nos recomienda? ¿Y cuál es el tipo de conflicto que se ha creado? Bueno, los padres no la aceptan. No aceptan ese embarazo por ahora. Dicen que no puede ser, que ella es una niña, que cómo lo va a mantener, que no se van a tener a esa responsabilidad. Sí. Entonces, ella tiene ese conflicto. ¿Y qué edad gestacional tiene? ¿Cuántos meses de embarazo tiene? Tres meses. O sea, una doce semanas de gestación. Sí. Entonces, fíjese, para que lleguemos a este punto, porque yo creo que los embarazos no se dan porque sí. Y eso tampoco es un accidente. Me disculpan, pero yo para mí un accidente en un embarazo es otra cosa. Pero una persona que tiene una interacción íntima con órganos genitales... Las posibilidades son altas. Entonces, no hay accidente. Porque un accidente, como que si usted fuera caminando por la calle y de repente se quedó embarazada caminando, es un accidente. Pero de lo contrario no lo es. Un hecho repentino no esperado. Exacto. Entonces, es lamentable. ¿Por qué? Porque la primera que de seguro no quería embarazarse era esa niña de 16 años. Por eso, a eso es que yo le llamo jugar a la casita dentro de la casita. O sea, yo estoy viviendo en la casa de mi padre, pero yo quiero vivir otras experiencias como si yo fuera ya la gente grande. Pero las consecuencias de eso, entonces, yo no las puedo asumir. Entonces, ¿esto qué es lo que nos trae sobre el tapete? La ausencia de una comunicación efectiva de padres a hijos, de una educación, porque no es educarlos para que ellos se puedan prevenir, se puedan cuidar. Esa no debe ser el objetivo, ¿verdad? Ahora bien, si nosotros ya no hicimos eso y tenemos la situación que vamos a hacer, indiscutiblemente que es una menor, es responsabilidad de sus padres, aunque esté embarazada. Porque de seguro que el primero que se va a negar a asumir las consecuencias de su participación es el noviecito o el encuentro casual que tuvo. El primero que va a decir, como dicen los varones, yo no me embarazo. Las mujeres que se la averigüen, porque son ellas las que se embarazan, realmente es así, somos las mujeres, las hembras, las que nos embarazamos, pero por la participación de un varón, lo cual lo hace cómplice y responsable de ese embarazo y de ese bebé cuando nazca. Así es que pienso que lo primero es que ambos padres se reúnan, tanto los de ella como los de él. Entonces, para ver cómo van a manejar entre ellos adultos la situación. Porque evidentemente hay una ausencia de lado y lado. El del varón porque entendió o no recibió la educación de que los hijos no se tienen de esa manera. Y yo creo que es por ahí que debemos de empezar. Hay otro factor, excúlame Mayra, que también complica mucho a ese grupo de edad adolescentes. Aunque el código lo prohíbe, la deserción escolar, o sacar a una niña que llegue embarazada a la escuela... Lo hacen, doctor. ...producto de leche, está prohibido. Pero hay escuelas y colegios de cierto nivel social que de una manera más inteligente la expulsan. Bueno, pero eso está prohibido. El hecho es que una de las razones... Pero es bueno que se sepa que está prohibido. Exactamente. Para ver si alguien se ve en la situación, entonces... Y no de que cambiarla, de que para una estanda de la tarde o la noche, tampoco. Es quedarse ahí para que la puedan ver y puedan observar y entenderse ahí como enseñanza a los alumnos que eso no es... Lo correcto. ...la edad para un embarazo. La edad para un embarazo no es esa. Ya hablamos sobre eso. Entonces es interesante eso. Por eso yo creo que unando esfuerzo entre salud, unando esfuerzo entre lo que es el Ministerio Público y lo que es educación, debemos utilizar ahora, ya que el señor presidente ha puesto la tanda extendida como uno de su modelo de política, hay que nombrar con los recursos del famoso 5%, psicólogos, estudiantes capacitados que tienen muchos estudiantes. A veces es mejor la comunicación entre jóvenes que tengan esos conocimientos plenos para enseñarles sobre la salud sexual, el comportamiento real, no con el hecho de que se defina para que tengan una vida sexual activa jamás. Eso no es lo que queremos. Sino como conocimiento, como si fuese una clase común y corriente normal, como una matemática, como una española. Dar una clase normal dentro de lo que es las escuelas públicas y privadas de lo que es la salud sexual y también reproductiva. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Le escuchamos. Haga su pregunta. ¿Cómo están? Feliz tarde a ustedes y que Dios les dé un hermoso feliz fin de semana. Gracias. Amén. Igualmente. A usted también. Gracias. Gracias. Preciosa. Yo le quiero hacer una pequeña pregunta. Ajá. ¿En qué clase social se ve más el embarazo en adolescente? Y también otra pregunta ahí mismo. ¿Cuál edad mejor para salir embarazada? Ahí me disculpan. Muy bien. No entendí por qué ella pide disculpas. Si sus preguntas están muy atinadas, le agradecemos por ello, claro. Bueno. Vamos a escuchar otra otra preguntita para entonces dar las respuestas. Para responder a las dos. Buenas tardes. Buenas. Sí, buenas tardes. Tengo una preguntita para hacerle. Sí, cómo no. Haga su pregunta. Como están esas adolescentes ahora saliendo embarazada antes de tiempo, me gustaría saber cuál es la mejor edad para salir embarazada. Ah, muy bien, muy bien. Van en el mismo tenor entonces las preguntas. Están preocupadas. Están preocupadas. Naturalmente, para una mujer salir embarazada, le está hablando un ginecólogo, ¿verdad? Tenemos aquí a Mayra, ya de punto de vista emocional, que le va a dar también su veredito. Habla científicamente que para que tenga desarrollo físico, estatural y psicológico, pero sobre todo, también hay que sumarle a eso, tener la preparación del nivel escolar para poder tener una capacidad de poder mantener la responsabilidad y los costos que representa un niño en un hogar. He entendido que desde el punto de vista científico médico, entre 20 y 30 años abran todos los libros de obstetricia y ginecología como la edad, donde está la mujer en mejor desarrollo, ideal, sana, fuerte, porque ya después de cierta edad lo que se dedica uno a la reproducción, a la crianza y luego entonces a tener que más tardecito llegan los famosos nietos. Tenemos que tener también conciencia. Estamos claros que existe un reloj biológico donde tenemos que tenerlo en cuenta, sobre todo si pensamos ser padres. Pero tampoco por ese reloj biológico debemos desesperarnos y tratar de tener hijos antes de tiempo, sin la preparación psicológica, económica y emocional. Hay una parte biológica donde la mujer debe estar preparada. Y yo diría hasta espiritual. Exactamente. Hasta espiritual, dentro de las áreas de preparación. Fíjate, y para contestar las preguntas, ¿cuándo es la edad ideal? Ya tenemos la opinión del doctor y yo a eso le voy a agregar que ese rango de entre 20 y 30, yo quisiera como llevarlo más cercano a los 30. A los 30. Porque los 20 todavía está muy pegado. Y si nos vamos por un muchacho, una muchacha, que ha decidido cursar una carrera universitaria, antes de los 22 años no lo ha terminado. No ha terminado. Entonces diríamos que más cerca de los 25. Por eso decía, sumándole a los factores biológicos. Exacto. El hecho de tener ya una carrera, capacidad económica para poder sustentar lo que es una crianza. Entonces, vamos a partir de que una adolescente está en una etapa de transición emocional. ¿Por qué? Porque su personalidad aún no está definida. Entonces, es una muchacha que está sometida a muchas presiones y a grandes cambios internos. Tantos físicos, biológicos, emocionales, sociales. Se espera mucho cuando en la mayoría de los casos se ha dado muy poco para que entonces ese adolescente tenga los recursos emocionales suficientes para que le hagan una persona responsable y una persona que sepa hacia dónde va. Nos hemos quedado con el dicho de que la juventud no sabe lo que quiere, que la juventud no sabe para dónde va. Ah, no es que él es joven. Justificamos todo con esa terminología. Le seguimos dando un permiso, le seguimos dando un permiso a nuestros adolescentes para que ellos sigan viviendo la vida loca porque son jóvenes. Y responsabilidades. O sea, como que no se espera más nada de ellos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hay una pequeña pregunta. Sí, le escuchamos. Haga su pregunta. Hay una adolescente de 17 años. ¿Quiere saber por qué es malo salir embarazada antes de los 17 años? ¿Por qué? Ella es una joven de 17 años. ¿Quiere saber por qué es malo salir embarazada antes de los 17 años? Bueno, lo que estamos apuntando es que primero el cuerpo, el organismo no tiene la condición ideal, aunque ya haya tenido su primera menstruación, se haya embarazado porque esté produciendo los óvulos, sus ovarios están funcionando y todo, pero el cuerpo, aunque pueda acoger el bebé, no tiene una maduración óptima para que ese embarazo curse de la manera que tiene que ser. Eso del lado biológico. Del lado emocional, con 17 años todavía su personalidad está en construcción. El adolescente va en busca de definir quién es. Fíjese que los adolescentes, si quieren parecer a alguien, tienen artistas que siguen, que se visten como ellos, que hablan como ellos, que se saben todo relacionado de su vida porque lo admiran. O sea, el adolescente todavía no se ha definido a sí mismo y tiene muchos conflictos. ¿Por qué? Porque son muchas las presiones sociales, familiares y emocionales que están ejerciendo un peso específico en esa persona. Entonces, si usted suma las propias demandas que hace el proceso de la adolescencia, que ya las tiene de por sí con todos los cambios, si usted le suma eso, la responsabilidad de embarazarse, porque una muchacha de 17 años apenas terminó el colegio, si fue que lo terminó. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Seguir alimentando personas que no tienen un horizonte económico que pueda ser promisorio. Entonces, se va a enganchar con un joven para que él la mantenga. Va a producir dependencia emocional y económica. Entonces, ya se va a salir. Buenas tardes. Vamos a escuchar esta preguntita. Buenas tardes. Buenas. Sí, buenas. Buenas tardes. Sí. Se haga su pregunta, joven. ¿Cómo pueden prevenir el embarazo precoz? ¿Prevenir el embarazo? Precoz. Precoz. Por precoz entendemos que es a temprana edad. Antes del tiempo indicado. ¿Cómo eso se puede prevenir? Mire, lo que los padres debemos de asegurarnos es de tener una comunicación efectiva con los bebés, con nuestros hijos desde antes de nosotros tenerlos. Desde ahí. Quiere decir que si usted no sabe cómo comunicarse con su pareja, entonces lo ideal es aprender primero usted la comunicación como persona adulta para que entonces sepa cómo se va a comunicar con sus hijos. Segundo, cualquier situación que usted no haya resuelto de su historia personal, sea que haya sido víctima de abuso, de abandono, de violencia, cualquier situación que tenga con los padres, entonces usted lo ideal es resolver eso. ¿Por qué? Porque si no, nosotros vamos a seguir traspasando a las próximas generaciones nuestras propias limitaciones, nuestras propias cadenas. Entonces, lo que usted no resolvió lo va a pasar a su hijo. Si usted viene de un hogar donde no recibió cariño, afecto, abrazos, usted es una persona seca, una persona que se disculpa y dice, bueno, a mí no me dieron cariño, entonces yo sigo igual. Entonces, ¿qué le espera a ese bebé que va a tener? Una madre también árida que no le va a dar cariño. ¿Por qué? Porque ella no lo recibió y como no lo recibió, tampoco lo sabe dar. Si lo que recibió fue maltrato, pues va a seguir maltratando, no porque quiera, sino porque ella va a entender que así es como se hacen las cosas. Que esa es la forma correcta. Que esa es la pauta, exacto. Si quieres volver a escuchar algunos de nuestros programas, síguenos en nuestro canal de YouTube, Crónicas de Salud 92.5 y en nuestras redes sociales en Facebook, Crónicas de Salud CDN, en Instagram, arroba Crónicas de Salud, rayita abajo 92.5 y en Twitter, arroba Crónicas de Salud. Si continuamos con la licenciada Mayra Pichardo, anterior, antes del corte comercial, ella estaba hablando que hay carencias, que inclusive los padres que no resuelven sus problemas emocionales, su cadena emocional y sus carencias, siguen como un círculo vicioso transmitiéndolo a sus hijos y que la comunicación inicia antes de fecundar ese producto. Antes de tener sus hijos, debemos empezar primero de pareja, resolviendo los problemas emocionales de papá y mamá, para luego tener una buena comunicación con nuestros hijos. Y es que tener un bebé es algo que no puede ser fruto de la casualidad o de un error de cálculos, sino que la pareja tiene que sentarse, porque es una responsabilidad que estamos contrayendo desde ese momento hasta que tengamos vida, hasta que los padres estemos vivos. Estamos siendo responsables de alguna manera y lo que hagan nuestros hijos nos va a tocar, nos va a afectar, nos va a hacer reír o nos va a hacer llorar. Entonces, tenemos que estar muy claros desde el momento que decimos si vamos a tener un hijo, ¿qué le vamos a ofrecer? ¿Le vamos a dar la seguridad, el cariño, la protección que un bebé necesita? ¿Va a venir con eso? Ah, que todos los muchachos nacen con el pan debajo del brazo. Y eso está sencillo. Yo creo que eso era antes. Desafortunadamente, licenciada Pichardo, en ocasiones este acontecimiento milagroso de la vida, como es tener un hijo, se convierte en una carga y en un sentimiento de culpa y miedo y rechazo que afecta a la vida en todos los sentidos. Y es que un embarazo no deseado genera siempre preocupación, temor y hasta enojo, que generalmente termina por lesionar a quien menos lo merece, que es al pobre bebé. Claro, porque él de verdad no pidió venir. Entonces, cuando nosotros tomamos esa decisión, debemos de asegurarnos de que ese bebé va a tener todo lo que él necesita, empezando por papá y mamá. Porque hay un punto, hay un punto que se lo he escuchado a muchas damas que dicen, yo lo que quiero es tener un hijo y punto. Yo no quiero un hombre, yo quiero un hijo. Así es. Entonces, eso es una posición sumamente egoísta e irresponsable. Si me disculpan, y lo estoy diciendo con todo el respeto, pero es egoísta e irresponsable. ¿Por qué? Porque la ausencia de papá en una familia marca de manera importante a ese hijo de por vida. Así es. Y usted podrá ser una súper mamá. Entonces, una mujer sola va a tener que salir a trabajar. ¿A quién le va a dejar el bebé? A un tercero que no tiene. ¿Verdad? Entonces, ya no tiene papá, porque ya no lo tiene. Y hay muchos hombres que tristemente se desligan de su responsabilidad. Entonces, ese bebé va a subir al cuidado de quién. ¿Verdad? Sí. Buenas tardes. Entonces, empezamos por ahí. Es cierto, muy cierto, licenciada. Buenas tardes. Buenas. Yo tengo una pregunta, doctor. Yo quisiera saber, ¿qué le podría pasar a una paciente adolescente que se embarace? O sea, ¿qué es lo que se puede morir? ¿Qué puede pasarle? Muy bien. Aparte del riesgo que tiene como un embarazo adolescente, riesgo físico, ocasiona un número de abortos y de bebé con malas malformaciones congénitas, pero que además, por el poco desarrollo de ese cuerpito, de esa jovencita, tienden a ser parto obstruido. Y sumarle una anestesia ya es una morbilidad. Pero que además, en los extremos de la vida, por debajo de 20 años y por encima de 35 años, en cuanto a lo que se llama edad reproductiva, entonces es donde mayor se presentan las complicaciones, llámese enfermedad hipertensiva del embarazo, que es la primera causa de muerte en la República Dominicana. Y es por eso una de las razones que entendemos que los embarazos no son para niñas. Y ya para personas mayores de 35 años, también el riesgo es grande, siempre y cuando no es su primer bebé, que se hace en menos frecuencia, pero sigue siendo un riesgo. Así que es importante. La crisis hipertensiva, hablamos de preeclampsia. La población la conoce como un ataque eclampsia. Ah, el frenesí, que ya cuando se convierte en eclampsia, que es la principal causa de muerte en la República Dominicana. Hablamos de un 30% de nuestras madres, y hay que sumarle a eso, que el 16% de nuestras madres que mueren durante el embarazo son niñas menores de 18 años. Porque son niñas. Y entonces es lo que estamos diciendo. Todavía el cuerpo no está en plenitud para poder traer de manera satisfactoria un bebé al mundo. Así es que, mire, con los casos que las llamadas que han entrado sobre ya adolescentes embarazadas con 16 años, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo pienso que ese adolescente ahora lo que más necesita es el apoyo de papá y mamá. Porque la que tiene que estar en pánico es esa niña. O sea, los padres están molestos, están rabiosos, están frustrados, decepcionados, si se quiere. Pero ella está aterrada. Porque, o sea, ¿qué yo voy a hacer ahora? ¿Sola? ¿Qué va a ser mi vida? Y entonces una niña de 16 años es completamente dependiente de sus padres. Y si sus padres le dicen, tú te me vas de aquí, o sea, ¿a dónde? ¿Qué es lo que se espera que yo haga? Y muchas veces ese es un trampolín a la prostitución. Pero no saben los padres, licenciada Picham, el sufrimiento de esa joven mujer. Claro. En un hogar de un joven o de un adulto, los maltratos verbales y hasta a veces físicos que vienen de esa familia. No se lo pueden imaginar ahora. Si es que logra entrarla a la casa. Yo quisiera usted que debe conocer exactamente. Si es que logra entrarla. Pero usted, ¿cómo sería esa unión? Porque en lo regular no se casan, es una unión libre. Entre un adolescente, joven, 16. Entre dos adolescentes, dos niños. Me refiero entre un adolescente y un joven. Y un señor. Un adulto. 10, 14, 15 años por encima, 20 años, como yo he visto esos casos. Yo tuve la oportunidad de asistir a la jovencita de 13 años, casada con, digo, violentada por un hombre de 67 y con trillizos. Exacto. Fíjese qué tragedia. Yo fui quien recibí como director del hospital en esa época. Y no quiere imaginarse, lo primero que me pidió fue una muñeca a la bebé. Lógico, porque es una niña. Es una niña. Es una niña. Y esa es su etapa normal. Así es. Entonces, fue tan trágico para mí escucharlo, que yo lo primero que me pide es una muñeca dentro del hospital. Porque yo le dije, mi corazón, lamentablemente, no te va a poder ir por estos días. Porque tienes tres bebés en tu vientre. Tres muñecas. Y porque tú eres un alto riesgo y porque te puede subir la presión, porque te puede iniciar la bol de parto a temprana edad, pueden hacer prematuros tus hijos y se pueden morir los tres y tú también. Y ella entendió, naturalmente, con un apoyo psicológico, día por día en su camita, hasta que ella pudo desembarazarse las 36 semanas y sus hijos bien. El papá de los 67 años, jamás lo volví a ver. Fue un día y cuando supo que la justicia estaba detrás de él, no se apareció jamás por el hospital. Bueno, el papá abuelo. El papá no. Nace mismo. Bisabuelo. Exacto. Imagínese usted qué condición desde el punto de vista psicológico. Pero usted sabe que, de acuerdo a nuestra cultura, la gente ve bien, no se sorprende de que un señor de edad esté casado con una muchacha muchísimo más joven. Eso no se contempla como... y es triste porque tampoco tenemos conceptos claros de lo que significa inclusive ser un hombre de responsabilidad. Así es que, enhorabuena y gracias a Dios que este anteproyecto no pasó. Ah, que no pasó. No pasó, gracias a Dios. No, yo voy a insistir. No se preocupe, eso no se queda. Yo voy a seguir insistiendo. Sí, porque el enemigo nunca duerme. Pero no se crea, también hay otras instituciones que están dándole seguimiento, inclusive internacional. Lo que sí nosotros queremos, licenciada Pichal, es que usted nos haga un resumen de cómo usted aconsejaría a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestras niñas adolescentes, en cuanto al efecto psicológico que traza un embarazo en ellas. Yo pienso que lo primero es que los padres deben de hacer un alto y replantearse cuál es la situación, cuál es la calidad de la educación que le están dando a sus hijos, el tiempo que le estén dedicando. ¿Le estoy dando yo la apertura, la confianza para que mi hija hable conmigo? ¿Para que me cuente sus inquietudes, sus temores? Hay que decirle a las hijas que las pruebas de amor, por favor, que ya no le sigan haciendo caso a eso. Porque mire, yo pensaba que no, pero eso sigue vigente. Los varones siguen pidiendo una prueba de amor. Y esa es la prueba de amor, es la entrega, sexualmente. ¿Verdad? Y ahí termina la entrega. Entonces, si tú me amas, si tú me amas a los 16 años, si tú me amas, cuando ellos ni siquiera saben lo que es la definición de amar. Del amor. Ni del amor, ni de amar. De amar. No, déjeme decirle la presión social. Demuéstrame que tú me amas. Bueno, en la universidad, y los colegios. Oye bien, las adolescentes me decían que tenían que mentir y decir que no eran vírgenes para que la dejaran tranquila. Oiga, ¿hasta qué punto? Entonces, eso nos habla de que los padres tienen que sentarse a hablar con sus hijos. Decirle, darle las herramientas necesarias para que puedan inclusive defenderse de la presión social. De que la entrega sexual no se hace ni porque esté de moda, ni porque mi amiga me dijo, ni para yo ser parte de un grupo. Mi aceptación no va a depender de eso, sino de los valores y de los principios firmes que yo voy a tener pero que debo de recibirlo de mis padres. Entonces, los padres tienen que ser quienes digan a sus hijos por dónde y quien te haga la oferta, entonces, esa persona no es la que te ama. Excelente consejos, licenciada Pichardo. Y esperen, que esperen, que para tener los bebés hay tiempo suficiente. Debajo del sol, sí, todo tiene su tiempo. Muchísimas gracias, queridos amigos, por permanecer con nosotros esta semana, deseándole un fin de semana de muchas bendiciones de parte de Dios y que el lunes próximo estaremos con ustedes si Dios así lo permite. Muy buenas tardes. Amén. Porque la mayor riqueza es tu salud. Por CDN Radio hemos presentado Crónicas de Salud.